Bueno, estamos aquí de nuevo. Nos falta el hatch. Vale, y ahora aquí falta. Falta nomás. Vamos a focus. A ver, una pala. A ver. A ver. No, 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 no. No, no, no. Esto está bien. Ahora ya no vendrá ninguno. No puede estar. Perfecto. A ver. Mañana. Dedicaremos todo nuestro tiempo a las cosas interesantes. A ver. A ver. Vamos a dejar esto aquí. Esto. Esto. Esto aquí, hombre. Esto también. Esto también. No. 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 ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eres magnífico! ¡Ahí está! 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 Gracias por ver el video. Espérate, hay que cerrar la puerta. A ver, una gatita, eso, ese sí, y esta otra. Debería comer algo, ¿verdad? Debería comer algo, ¿verdad? Debería comer algo, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dejar esto también aquí. No. Gracias. Vale. Con un poquito de suerte. Gracias. 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 Gracias.